Hace mucho que te has ido sin dejarme mi adiós Ni siquiera una esperanza que me ayudara a vivir Ni siquiera vi tu rostro al momento de partir Ni siquiera una palabra por los años que te vi Pero yo que si te amé Cada minuto de mi vida esperaré Y aunque no me quieras más Te amaré yo mucho más Porque creo que te amaba mucho antes de nacer Pero yo que si te amé Aunque no regreses nunca Te amaré Aunque te vayas muy lejos De mí no te olvidarás Porque creo que te amo como nadie te amará Desde el día que te fuiste No me he vuelto a enamorar Porque creo que algo mío en tu alma deje dar Pero yo que si te amé Cada minuto de mi vida esperaré Y aunque no me quieras más Te amaré yo mucho más Porque creo que te amaba mucho antes de nacer Pero yo que si te amé Aunque no regreses nunca Te amaré Porque creo que te amé